¡Aquí está! ¡Gracias por ver el video! Música nos hemos llegado a nuestro destino vamos a ir a un restaurante amigos es el abierto del restaurante trotzdem un restaurante y nos vemos besantar las brindas de las patas de las patas ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Es de Guadalajara. ¿Es de Guadalajara? No. Me gusta esto. Es similar a la casa, pero otra vez. ¿Vale? Mira. Miras. Estuve con mi amigo, la tengo que hacer. ¿Vale? 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 Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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